El deporte ha sido el claro protagonista este fin de semana en los Palacios de Villafranca. Paralelo al campeonato a las 48 horas, que ya celebra su 38ª edición, se organizó la 2ª edición de las 48 horas multideportivas, en las que se organizaron diferentes torneos de pádel, tenis, rugby, baloncesto y balonmano. En pádel el torneo se dividió en tres categorías, 1ª, 2ª y 3ª división, dependiendo del nivel. En la 3ª división los campeones fueron Ixac y Adri, en la 2ª la pareja de Cristian y Carlos y en la 1ª división la pareja de Daniel y Jorge. Los organizadores del rugby se mostraron satisfechos por la participación que incluía equipos de localidades vecinas como Carmona, Utrera, El Viso del Alcor y Coria del Río. En la categoría sub-12 el campeón fue el equipo de Carmona, en la sub-14 el de Utrera, en la sub-16 de Nuevo Carmona, en la sub-18 el Coria y en la categoría senior el equipo local de los Palacios. En cuanto al baloncesto cabe destacar la cantidad de categorías participantes en este torneo. En la categoría Benjamín el equipo ganador fue los Fieras, en la categoría Levin masculina de Warriors y en la femenina el equipo de Cineas, en la categoría infantil los Palacios City, en la cadete Maccabi Levanta, en la juvenil Unipaja de Málaga y en la categoría senior Carletes Boys. Por otro lado el tenis también formó parte de esta jornada deportiva, contó con dos categorías, la absoluta y la Levin. En la categoría absoluta el ganador fue Damián Vélez y en la Levin Juan Luis Ruiz. Destacar también el torneo de Consolación Absoluto donde el ganador fue José Antonio Jiménez. Finalmente el balonmano también contó con diferentes categorías. En la categoría infantil femenina el ganador fue el equipo de los Palacios, en la infantil masculina el equipo de San Felipe Neriá, en juvenil masculino el ganador fue los Palacios Juvenil y en la categoría senior el primer clasificado fueron los imbatidos de Puleba. El resultado final fue el éxito de participación con equipos locales de Sevilla y también de provincias vecinas que han podido disfrutar tanto de las instalaciones municipales con el camping gratuito, así como de nuestro pueblo y de nuestro deporte.